Bienvenidas a mi mundo en telas, soy Mari, desde hoy voy a comenzar una serie de vídeos donde les estaré enseñando a hacer cada uno de estos bloques que tengo en este edredor También aprenderán a enmarcar cada bloque con este borde que tengo aquí Aprenderán a poner este cuadrito que está aquí Y si están interesadas en montarlo o hacer el conjunto tal como lo tengo yo aquí Van a necesitar varias telas Entre ellas van a necesitar por lo menos un fondo Cuando yo digo fondo es por ejemplo en este cuadro, en este bloque que tengo aquí Mi fondo es la tela blanca Y lo que hace la estrella es, vamos a decirles, mis telas principales Y en mi caso usé dos diferentes fondos Pero ustedes pueden usar uno solo Y luego van a necesitar entre seis o siete diferentes telas Tratar de que ellas combinen entre sí Para entonces realizar las formas, ¿verdad? Las estrellas Y otra cosa que quiero decirles es También lo pueden realizar simplemente con dos colores Sería fondo Y por ejemplo, escogen azul Podría ser esta, la tela de fondo Sería blanca o beige Y la tela de color También se pueden usar colores oscuros Pudiera ser el fondo negro Y los colores, colores vivos, colores brillantes Los colores básicos Rojo, azul, amarillo, verde También se verían muy bonitos Durante el proceso de aprender a hacer estos doce bloques Son doce bloques que son diferentes De las cuales ellos constan De técnicas muy básicas dentro del patchwork Eso quiere decir que cuando ustedes aprendan Todas las técnicas para hacer cada uno de estos bloques Ustedes van a estar preparadas para poder expandir Y hacer otros tipos de bloques Porque en verdad Es la enseñanza básica Sabiendo hacer esto Ya pueden abrir sus alas y comenzar a volar Entonces Y en el video de hoy El día de hoy Vamos a aprender un poquito Cómo seleccionar las telas Mucha gente me pregunta Cómo hago yo para seleccionar mis telas Y entiendo y sé Que para algunas personas Es un poco más difícil Para otras se les hace más natural Se les hace más fácil Pero hay ciertos datos Que si uno los sigue Vas a obtener mejor resultado Y desde ahorita les digo No necesariamente tener mucha variedad Para escoger de mucha variedad Facilita la escogencia Porque mucha gente también me dice Que hay tiendas donde uno va Y consigue de todos los colores Hay tiendas o países donde la variedad es más limitada Pero les digo He estado en los dos lugares Y quizás hay momentos Que se hace difícil Aunque uno tenga muchas opciones A veces el color preciso Y exacto que usted está buscando Se le hace difícil Pero hay ciertos secretos Que yo uso personalmente Para que esta parte Pues sea mucho más fácil Porque en mi opinión personal Es quizás una de las más difíciles Escoger Que voy a usar Que voy a poner con que Entonces las invito a que sigamos Y veamos Como voy a seleccionar mis telas Para el ejemplo Que voy a El nuevo ejemplo Que voy a hacer para ustedes Cuando yo decidí Hacer mi ejemplo de edredo Así se le llama Porque consta de diferentes bloques Yo escogí Muchos de ustedes saben Que yo les doy clase A unas niñas de 13 años Tengo dos grupos De jovencitas Y decidí en ese momento Hacer este ejemplo Para que ellas pudieran ver Exactamente Lo que estaban aprendiendo Y hacia donde iban Y en el momento Como pensando en que eran Jovencitas, niñas Pensé en estas dos telas Que las tenía en casa Y porque son colores alegres Son muy juveniles Y decidí usarla Y si ustedes pueden apreciar La rosada, ¿verdad? Tiene Tiene algo de naranja Tiene algo de verde Igual La azul También tiene Verdes Y diferentes tonos de azul ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando ustedes vayan a hacer Un Algún proyecto Un cojín Una almohada Un edredón Traten de escoger La tela Principal Una tela Que las inspire Una tela Que pueda Recopilar Diferentes colores A menos que usted Simplemente esté trabajando Con colores sólidos Unicolor Y bueno Sea rojo y blanco O azul y blanco O amarillo y rojo O amarillo y verde ¿Ok? Pero si usted va A trabajar Con tonos Uno de los Datos Más efectivos Es que usted Escoja Su tela Principal Y de esa tela Principal Saque Saque Los colores Voy a mostrarle Otro ejemplo Que tengo aquí En este pedacito De tela Que tengo aquí Ustedes ven En este pedacito De tela Tiene rosado Tiene turquesa Tiene naranja Tiene amarillo Tiene diferentes Tonos de Lila Morado Tiene algo De azul También Entonces Si yo quisiera Hacer algo Con Este Esta Esta tela ¿Verdad? O con estos colores Pues yo De este De esta tela Yo voy a sacar Los diferentes tonos De verde Que necesite De naranja Que necesite Porque sabemos Que hay Los colores Ok Son naranja O anaranjado Pero hay Muchos tonos De anaranjado Más fuerte Más claro Y eso Justamente Lo que nos complica A la hora De escoger Y Yo no sé Si ustedes Se han fijado Pero a veces Hay combinaciones Inclusive En la ropa Que las personas Con las que se visten A veces Hay combinaciones Que como que Pegan a los ojos ¿Ves? Y es justamente Por eso O sea Quizás Ese tono De ese rojo O ese tono De ese azul No va Con el resto De las cosas Que la persona Tiene O Con lo que usted Realizó Su 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 trabajo Lo que yo Si les voy a decir Es algo Que siempre lo digo Cada vez que enseño Si Ese color Es tu preferido Si esa tela Que tú entraste En la tienda Y llamó la atención Te llamó la atención O sea Llamó O sea Te cautivó Quizás con la persona Que si tú no andas sola Sino que andas Con alguna amiga O algún amigo Quizás para esa otra persona Esa tela no le va a gustar Pero si a ti te gusta Eso es lo más importante ¿Qué quiero decir? Que Independientemente De las combinaciones Como ustedes las hagan Quizás para el mundo No va a ser la mejor combinación Pero si a ti te gusta Si tú estás complacida Con lo que estás obteniendo Con los colores que escogiste Eso es lo más importante Porque este arte Es para Ser feliz Para no estresarse Es para ser feliz Entonces Dicho eso Fíjense Yo seleccioné Mis dos telas principales Y de ahí Saqué los verdes Saqué rosado No puse naranja En el cuil En el ejemplo Que les mostré Hace rato Cuando comienza el video Este es el verde Que usé Para los cuadritos Y Este es uno De los fondos No sé si puedan apreciar Pero Tiene como unas Tiene como unas pecas Blancas Y Decidí fondo blanco Porque los colores Son brillantes Si los colores Fueran más tenues Quizás hubiera seleccionado Un fondo Color crema Y por ejemplo Aquí les tengo Unos azules ¿Verdad? Que Si los ponemos Con la tela Que es azul Fíjense Que ninguno Voy a ponerlo así O sea Todos combinan Si pueden apreciarlo Sí Ninguno Ninguno Resalta más que el otro Es como que se Mezclan Entre sí Y Tenemos los verdes Que es increíble El efecto que da Verdes A diferencia del azul Este es otro verde ¿Ves? Y si pueden apreciar Este verde Es como muy brillante Como muy Chillón En comparación De este Que está aquí Pero en fin Cuestión de tener Un poquito de paciencia Y repito Busquen su tela Que sea la inspiración Y de ahí Van sacando Sus colores Algo que también Quiero decirles hoy Es la calidad En el mercado Se consiguen Muchas diferentes Marcas Fabricantes De tela Unas son mejores Que otras La calidad varía No necesariamente El precio Va de acuerdo Con la calidad De la tela Pero Este Una de las cosas Que ayuda Es Desarrollar Una sensibilidad Y sentir las telas Si la tela Tiene más algodón La tela Es mucho más suave Si la tela Tiene más poliéster Que algodón Se siente Como más plástico Y yo recomiendo Que este arte Los edredones Si usted quiere Que le duren El tiempo Y si es posible Que pase De una generación A otra Trate de conseguir Buena calidad De De algodón Ok Se trabaja Con algodón El lino Sirve La Hordanza La Hordanza No El Dacrum Sirve Siempre Siempre Y cuando Sea De buena calidad Que no tenga Tanto Repito Que no tenga Tanto Poliéster Quiero También Enseñarles Porque No sé Si en sus Países Logran Conseguir Este tipo De Material De telas Aquí en los Estados Es Común En las Tiendas Tanto En las Tiendas Grandes Como Las Tiendas Más Especializadas En las Tiendas Grandes Como Joan O Janko O Hobby Lobby Usted Va a Conseguir También Telas Va No Necesariamente La calidad Es menos Que En las Tiendas Especializadas Pero Como Dije Hace Un ratico Usted Toque Desarrolle Ese Sentido De Buscar La Calidad Porque Yo He Estado En Tiendas De Telas Especializadas Pues Y También No Toda La Calidad Es Y Dependiendo Dependiendo Del Fabricante Hay Quienes Los Colores Son Más Vivos Son Mejores La Textura En Fin También Nos Conseguimos Con Ciertos Cortes En El Mercado Que A Veces No Lo Entendemos No Entendemos Que Es Lo Que Eso Quiere Decir Y Los Patrones Vienen Cuando Usted Compró Una Revista Ese Patrón Viene Ya Con Cierta Sugerencia De 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 Ciertos Cortes Se Van A Topar En Muchas Partes Con Lo Que Aquí Se Llama Un Fat Quarter Ok Fat Quarter Es No Es Otra Cosa Sino Que Es El Corte Es Un Corte De Tela Es Un Corte Un Pedacito De Tela Usted Lo Ven Aquí Esto Es Un Fat Quarter Ok Y Ese Fat Quarter La Medida Es 22 22 Pulgadas De Ancho Por 18 De 22 De Largo Por 18 De Ancho Disculpen Me Confundí Que Significa Esto En Las Tiendas Agarran La Yarda Verdad La Cortan A La Una Yarda Tiene 36 Pulgadas La Mitad De 36 Es 18 Pues En Las Tiendas Agarran Y Cortan Media Yarda De Tela O Sea 18 Pulgadas Y El Ancho Se Acuerdan Que Les Dije Cuando En El Video De Cómo Planchar Las Telas Que Aquí Las Telas Vienen De 40 Pulgadas 40 Pulgadas De Ancho Entonces Que Hacen Que Ese Ancho De La Tela O Sea De Orilla La Van A Cortar Por La Mitad Esa Mitad De Yarda La Van A Cortar Por La Mitad Y Van A Obtener Dos Pedazos Esos Dos Pedazos Van A Ser 18 Que Es La Medida De Media Yarda Hasta El Centro Hasta Donde Está El Doblez Que Quartar Es La Misma Cantidad De Tela Que Un Cuarto De Yarda Lo Único Es Que El Fat Quartar Están Aprovechando El Ancho De Media Yarda En Vez De Que Sea Un Pedazo Largo Nada Más De 9 Pulgadas Que Es Lo Que Es Un Cuarto De Yarda Entonces El Único Detalle Con Por Ejemplo Así Lo Empacan En Las Tiendas Finas Las Tiendas Especializadas Por Lo General Cada Tienda Tiene Su Propio Nombre Le Ponen Un Papelito Y Así Lo Distribuyen También Dependiendo Cada Tienda Tiene Su Su Propio Su Modo De Doblarlos Este Cuando Yo Compro Fat Quarters Busco Que Estén Rebajados No Me Gusta Comprar Fat Quart A Precio Regular Porque Por Lo General Le Suben Un Poco Más Solamente Por El Hecho De Haberlo Cortado Este Falcore De Este Tipo Así Con Un Cartoncito Es El Que Usted Consigue En Joan Verdad Y No Necesariamente Todos Los Falcores Que Venden En Joan Es Tela De Buena Calidad Entonces De Cierta Manera Hay Que Tratar De Tocarlos Igual Que Las Telas Que Tienen En Los Rollos Grandes Ahí Para Uno Comprarlas Por Yarda Este El Precio No Va No Siempre Es Proporcional A La Calidad A Veces Hay Telas De 9 De 10 Dólares Que Usted Las Toca Y De Verdad No Vale La Pena Así Como También Hay Telas De 5 6 Dólares En Esta Presentación De Paquetes Ok De Paquetes De Fat Quoters Ok Entonces Por Ejemplo En Este Paquete Que Tengo Yo Aquí 1 2 3 4 Y 5 Vienen 5 Diferentes Yo creo Que si Lo Pueden Ver 5 Diferentes Telas De Este Tamaño Del Tamaño Del Fat Quoters Ok De Este Tamañito Que Está Aquí ¿Cuál Es La Ventaja De Comprar Los Paquetes Así Que Tienen 100% Garantizado Que Las Telas Que Vienen En Esos Paquetes Ya Alguien Las Organizó Por Usted Bien Sea Porque Mezcló ¿Verdad? Mezcló De Diferentes Fabricantes O Como En Muchos Casos Los Fabricantes Tienen Diseñadores Esos Diseñadores Cuando Diseñan Una Línea De Tela A Veces Hay 15 Diferentes Texturas De Tela 15 Diferentes Colores 15 Diferentes Tonos Pero Como Son Todas De La Misma Línea Del Mismo Diseñador Usted Va A Tener 100% Garantizado De Que Como Usted Junte Estas Piezas Van A Estar Combinadas Osea No Se Ahorra El Trabajo De Tener Que Buscar Por Ejemplo En Este Caso Que Verde Iría Con Ese Rosado ¿Ves? ¿Por qué? Porque Ya Aquí Las Tienes Listas Y Preparadas Y También Son Un Poquito Más Costosas Porque Ya Ellos Han Hecho Ese Trabajo También Hoy En Día Es Muy Común Conseguir Que Me Imagino Si Han Visto Videos Otros Videos En Internet Se Han Topado Con Esto Este Si En Sus Países No Consiguen Este Tipo De Paquetes Lo Más Seguro Es Que Puedan Comprarlos A Través De Internet En Las Páginas De Los Fabricantes O En Cualquier Recomendar Ciertas Páginas Que Yo A Veces Visito Y Ellos A Veces Tienen Tienen Ofertas Y Vale La Pena Y Siempre Ofrecen Mandar Los Paquetes A Nivel Internacional Y A Nivel Local No Hay Problemas Este Corte Le Llaman Aquí Charm Park Ok Como Dice Charming Y Son Pedacitos De Tela De 5 Por 5 Ok Déjeme Ponerlo Aquí Estuviendo Como Hago Para Ok Aquí Perfecto 5 Por 5 Ok 5 Por 5 Y Por Lo General Todos Los Pedacitos Que En Este Paquete Vienen Pertenecen A Esta Línea En Este Caso Por Ejemplo Se Llama Fellowship Ok Comunión Y Es Por El Fabricante Moda Y Cada Pedacito Es Un Cuadro De 5 Por 5 De Toda Esta Línea Que Está Aquí De Toda Esta Línea Que Se Llama Fellowship También Cual Es Una De Las Ventajas De Comprar Un Paquete Así Hay Muchos Patrones Que Vienen Con Que La Instrucción Para Uno Utilizar Puros Cuadritos De 5 Por 5 Y También Este Es El Otro Corte Que Ellos También Hacen Que Son Mini Estos Son De 2 De 2 Y Medio Por 2 Y Medio También En Los Paquetes En Estos Paquetes Vienen Por Lo Mínimo Un Cuadrito De Cada Uno De La Línea De Cada Una De Las Telas Que El Diseñador Diseño Para Esta Para Esta Línea De Tela 2 Y Medio Por 2 Y Medio Esto Es Más Difícil Usarlo Porque En Verdad No Es Tan Común Que Uno Utilice Tantos Cuadritos De Dos Y Medio Por Dos Y Medio Y La Cuestión Es Que Hay Edredones Yo Me Imagino Que Ustedes Han Visto Hay Edredones Que Son Unicolores Se Utilizan Uno O Dos Colores O Tres Colores Máximos Y Por Lo General Se Repite El Mismo Bloco El Mismo Bloque Durante Todo El Tamaño Que Sea El Edredón Pero También Se Van A Topar Con Muchos Muchos Trabajos Que Son De Retazo En Inglés Se Le Llamas Scrappy Y Hay Personas Que Le Gusta Más Controlar Tener Más Control Sobre Los Colores Y Por Eso Utilizan Dos O Tres Colores Nada Más Habemos Personas Que Tener Que Comprar Aunque Sea Un Cuarto De Yarda De Cada Uno De Estos Colores Para Al Final Hacer Un Proyecto Que Utilice De Dos Y Medio Entonces Definitivamente Es Mucho Más Económico Comprar Un Paquete De Esto Que Comprar Por Yarda Y El Otro Corte Que También Es Últimamente Es Muy Popular Es Este Que Le Dicen Capas De Torta Capas De Torta Y Este Cuadro Es De Diez Por Diez De Diez Por Diez Y Este Paquete Que Lo Compré Hace Más De Un Año Voy Con Este Paquete Voy A Hacer Mi Nuevo Ejemplo Voy A Estar Haciendo Los Videos De Cada Uno De Los Bloques Que Les Enseñé Anteriormente Y Tengo Planificado Quizás Voy A Necesitar Unos Fondos Extras Entonces Tengo Pedacitos De Otros Trabajos Que Sé Que Me Van A Combinar Muy Bien Con Este Bueno Me Despido Por Hoy No Sin Antes Agradecerles Nuevamente Por Su Atención Les Pido Que Por Favor Se Suscriban A Mi Canal Arriba A Mi Izquierda Dice Suscribirse Si Usted Si Usted Le Da Click Ahí Eso Significa Que Se Ha Suscrito A Mi Canal Cada Vez Que Yo Suba Un Video La Compañía Youtube Le Informa A Usted Que Hay Un Nuevo Video Mio Al Aire Muchísimas Gracias Nuevamente Les Agradezco Que Pongan Que Hagan Click En El Dedito Que Les Gusto Y Bueno Nos Vemos En El Proximo Video Video Gracias por ver el video.